regularmente usamos una expresión y quizás quizás no ha penetrado lo suficiente en los amigos que a veces nos ven nos siguen y a veces te dicen te veo pero no te comparto quiero decirle a nosotros también nos pasa lo mismo con nosotros pero es que no escuchan bien que nosotros una cosa es lo que uno quiere que yo deseo que yo quiero otra cosa es lo que uno cree yo quiero tal cosa pero creo otra cosa porque necesariamente creer una cosa no es exactamente lo que uno quiere lo mismo pasa después y lo que es es otra cosa que a veces ni es lo que uno quiere ni es lo que uno cree sino la realidad eso es complejo pero es así y ayer nosotros decíamos algo que nos traba algunos problemitas y es que decíamos que en esta época la juventud que no ha tenido oportunidad de que sus padres se ocupen o sus padres no han tenido la oportunidad de tener los recursos para darle a sus hijos la educación que ellos quisieran pues ha creado un callejón sin salida a muchos dominicanos que han optado por lo más no lo más fácil no lo posible yo quiero unos cuartos y rápido bueno entonces yo quiero producir drogas vender drogas poca de preso bueno pero yo quiero porque tú te metes en ese asunto sabe cuáles son las consecuencias la estadística te da que entre 5 y 10 años o cae preso te mata tú tomas tu camino hay otra pero pero bueno pelotero es más un poquito más difícil pero tú puedes ser uno de mil se coge un billete se puede ser un rodríguez como alex rodríguez pero también hay otra cosa decía feliz escena que no a todo el mundo es súper estrella pero un dominicano que juega regular en grandes ligas que ya hay ya han pasado por ahí mil y pico obtiene más de un millón de pesos al año un millón de dólares es 50 millones de de dólares de peso dominicano entonces decíamos eso eso no trabajo porque como tú estás apoyando yo no estoy apoyando esa vaina yo estoy diciendo que esas son las dos vías que un muchacho en un barrio tiene opción jugaba y tía para después por cierto un trabajo muy bonito de vitilla en estos días en eeuu el asunto es que ayer nosotros decíamos más o menos esas cosas pero apareció otra posibilidad de lograr algún tipo de ahorro pero ese merece un poquito más de paciencia y como la impaciencia es uno de los problemas que tengo todo el mundo se desespera uno es el guardar cosas coleccionar cosas recibir cosas de sus padres y abuelos y bisabuelos y guardarlos con el tiempo así como una casa una propiedad toma valor con los años muchas personas ahora mismo viudas y yo tengo un problema cuando yo me mudé aquí yo pagué 10 mil pesos a la asociación popular de ahorros y préstamos mi marido se murió siempre hemos vivido aquí y resulta que esta casa vale 10 20 millones de pesos en los prados pero me están cobrando impuestos y yo no tengo que pagar lo que no es que no para si paga si paga sobre todo cuando la va a vender ganancia de capital de la vida entera con una casa de la asociación popular que le desprestaron 10 mil pesos lo pagó en 20 años se murió el marido a los 30 ella tiene 80 y tiene que pagar donde la magia pagar todo eso son cosas pero hay otras cosas yo tenía un amigo que de buena primera lo vi que estaba ganando cuarto y 2 y lo cual dice yo lo que pasa es lo que decíamos también que cuando tú encuentra algo que la gente no lo sabe a ti tú tengan unos cuatro hasta que lo averigua se viva el interés se iba al interior y compraba billones era las belloneras lo publica una bellonera la arreglaba la risa la lleva de eeuu y consiguió unos millones comprando cosas bien arreglando la tuve a por eeuu por toda la que vive antiques antigüedades pero en las partes rurales de eeuu una cantidad enorme una mecedorita vieja un fonógrafo de un rsa bien pero tú va a los mercados de pulgas en méxico por ejemplo encuentra libros que ya los libros están pasando a ser ella un elemento de libros monedas y sellos nosotros tenemos aquí las sociedades de numismática y de filatelia que los que se dedicaron a eso con todo el respeto que me merecen ellos se dedicaron más bien hacer lo que hacen algunos evitando lavado que invierten esos cuartos en bienes que tú tienes cuadros monedas de oro cosas que se pueden guardar por ahí no hay que pagar mucho impuesto pero cogen y nunca se devalúan puede que no se reevalúan pero nunca pierden de valor el asunto es que la actual directiva de la sociedad numismática dominicana le ha quitado ese tabú que a veces tenía desde esa ciudad tranquila y para que la gente no se entusiasme y nosotros poder conseguir todo el material coleccionable que ya no ya todo el que desee participar en la asociación y califique puede ir a hacerlo y participar en unos bazares que ellos tienen en que la sociedad está organizando también en el día de hoy yo creo que por ahí hay una sorpresa que le tenemos a manuel enrique déjame ver está ahí ahí está esa es la sociedad numismática dominicana la preside el ingeniero josé manuel enríquez y soñé tienen 50 años de fundado pero tiene algo que es que a pesar de que obtuvieron la asignación de una de las casas coloniales frente al editorial duarte tenemos que en los últimos 10 años ha tomado un auge diferente hay que reconocerle a manuel enrique que la numismática se ha convertido en una verdadera fuente de entretenimiento de inversión y de ahorro así que conjuga varias cosas nosotros hemos querido que hoy viernes estuviera manuel aquí que está josé israel porque josé siempre tiene una visión no diferente pero una visión más propia de las cosas josé te quiero presentar a manuel enrique soñé que es presidente hace 10 años de la sociedad filatélica y que la abrió para que la gente entienda que es una forma de que los dominicanos podemos además de entretenernos podemos ganarnos algo con los ahorros a veces los los herederos no entienden bien como tú ves eso dijimos una cosa manuel ustedes abrieron el local de la casa de la moneda otra o si se hizo una buena y gracias por la invitación hicimos una reparación precisamente que duró un año la porque no se le había dado mantenimiento desde el año 78 que el banco central se le entregó a las sociedades numismática y filatélica para que la usáramos como sede ustedes conocen la historia de las de la ciudad colonial que se deterioró mucho se rabalizó pero en los últimos años ha habido un giro 180 grados y nosotros decidimos invertir en remozar nuestra sede y adecuarla a los tiempos estuvimos desde abril del año pasado hasta ahora en ese trabajo de remodelación no mantenimiento porque al ser un monumento nacional nosotros para poner un clavo hay que pedirle permiso a patrimonio y que había ante otros ahí hubo una dependencia del banco central también con el mismo vestido pero el banco central se replegó a su viejo local el banco central no la entregó se le entregó en el año 78 a las dos sociedades para que lo usarán de sede pero en ese momento no se calculó cuál era el costo de mantenimiento de un edificio de una edificación de 1540 el mantenimiento sumamente alto y la sociedad de 540 el edificio de 1540 y 46 años después 48 años después del descubrimiento claro y ahí funcionaban las oficinas de la seca la fábrica de monedas que estaba enfrente donde está hoy el editorial el parqueo del barqueo del ayuntamiento era el ayuntamiento que pasó al banco de reservas entonces es una casa bellísima en monumento nacional solamente hay tres casas que no que son monumento nacional que no son edificaciones públicas como iglesias conventos son la casa del tostado la casa del cordón y la casa de la moneda le dicen también mucha gente la casa de los medallones pero eso es porque no tienen conocimiento que esas imágenes que hay son imágenes de monedas clásicas ahí está alejandro magno ahí está constantino ahí está julio césar y le dicen medallones porque pusieron las imágenes talladas en piedra pero no le pusieron la leyenda de la moneda a propósito de eso a qué época se remonta el uso de una moneda como como elemento intercambio comercial la moneda empezó mil y pico de años antes de cristo cuánto mil y pico de años antes de cristo se hacía esto viene cerca de los egipcios no de mucho antes de mucho antes eso empezó en el en asia por lo china no en asia en él bueno si te vas a entre ti y el eufre de ahí fue que tuvo el jardín del edén bueno y se hacía con con oro que se recogió un con electro que es una mezcla natural de oro y plata que se conseguía en un río y la gente negociaba con eso hasta que alguien dijo bueno pero como yo y el rey dijo no vamos a ponerle una impronta y vamos a pesarla y le damos ya le damos credibilidad y ahí empezó la moneda evidentemente cuando los pueblos aledaños vieron ese sistema tan conveniente que debe tener que te doy tres más cerca más y por un pedazo de yuca dijo no bueno esto vale tanto y ahí arrancó la moneda ya que comenzaste con el egipto todavía no existía la moneda cuando la sal era el salario correcto 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 es así por eso se llama salario ya que tú comenzaste ese proceso que ocurrió en la generación de nosotros en que la moneda valía primero por su valor intrínseco si tengo una onza de oro y eso vale lo que vale una hora luego tenía un valor facial y un valor intrínseco es decir esta vale tú lo ves cuando te hacen una moneda esa vale un peso en plata pero un peso en oro del banco central hacia una emisión y te vendió un peso en oro a un precio del oro no debe pero llegó un momento en que la el valor intrínseco era mayor que el valor de circulación y viendo lo que tú dices que mucha gente fundía la plata porque realmente desaparece ok pero también está pasando un poquito con el níquel es decir ya está llegando a un punto en que cinco pesos que tiene una incrustación de cobre adentro y cuenta más de lo dando más que los cinco pues bueno todavía no puedo hacer mira en el en el consejo de estado muchos trujillos se llevaron la plata entonces se imprimió la papeletita famosa te acuerdas y la emergencia y después entonces vino el ferroníquel ese proceso está llamado a deshacer desaparecer la moneda no en que siempre los valores intrínsecos sean mayores que el valor facial evidentemente hay una diferencia entre el valor cuando vamos a hacer cuando eran de metales preciosos plata oro el valor de la moneda tenía que ponerse al circular ligeramente por encima del valor del metal de manera que si usted recibió una moneda por 100 pesos y no mantenía 80 por ejemplo en plata o en oro usted no la fundiera pero cuando los precios los metales se dispararon la moneda valía menos que lo que valía el metal inmediatamente desaparece porque la gente la capa de la funda no solamente cuando cuando el precio del metal varía sino cuando la inflación hace realmente otra cosa el barril de fracción es crónica y eso suma eso que está diciendo ser sumado es decir la devaluación en la inflación también está ocurriendo un asunto y lo digo porque el que generalmente los coleccionistas hay monedas y hay sellos pero también hay antigüedades y yo veo que ustedes promueven a veces las condecoraciones porque la hacen la misma gente la condecoración es parte de la misma son parte de la misma parte de la nueva y también están atados las fichas que se usaban en los ingenios para comprar una moneda circuló como moneda igual que también hay algunos algunas empresas que imprimieron papeletas lo que yo quiero resaltar es a nosotros nos va a tocar enrique es el ser presente o testigo de la desaparición ya formal del sello de correo y de la moneda metálica porque hemos visto que con los currier con el costo de un sello una goma una lengua para pegar ya eso cuesta mucho más del curso legal de de un sello aparte de imagínate un cartero y mandarlo a a pedernales oa londres tiene que cortar más que los 10 l que le poníamos antes o los 10 pesos tú crees que va a estar dos cosas van a desaparecer tiende la tecnología lo va a cambiar yo no te diría que va a desaparecer por ahora porque será un elemento de colección entonces sí claro pero ya hay gente que colecciona la tarjeta de teléfono aquella que uno para ponerle a la cosa porque eso va a desaparecer porque ya tú llamas porque tú llamas un número por teléfono y te da y tú compras una tarjeta o una aplicación y paga con paga directamente pero yo yo tengo un amigo que claro que colección que los últimos desde que apareció el celular el valor depende de la cantidad de gente que le interese esa colección o de la disponibilidad que en el mercado ahí entran los parámetros de la oferta y la demanda en eeuu hay un millón de coleccionistas de monedas las monedas de eeuu son las que más valen porque hay un millón de gente dispuesta a comprar y de ese millón hay 100 mil que son millonarios les sobra el dinero de cuántas piezas en adelante una persona se puede considerar coleccionista déjeme eso es bueno porque muchas muchas personas llegan allá y me dicen yo colecciono monedas y entonces me llevan una funda de monedas no la cantidad no es lo importante me llevan una funda de monedas donde hay de todo monedas extranjeras monedas nacionales monedas que acaban de pasar de circulación eso no es un coleccionista eso es un acumulador una persona que le gusta y va guardando porque no tiene información una colección tiene que tener dos condiciones imprescindibles un tema que puede ser variadísimo y un periodo de tiempo porque no se puede coleccionar todo un tema es que hay temático verdad tú puedes coleccionar monedas en juegos olímpicos tú puedes coleccionar cuba tú puedes coleccionar república pero ayer en el en la exposición un amigo me dice tengo 50 mil monedas de todas partes no tiene nada estoy vendiendo igual que bien una viuda y si mi marido me dejaba sola y no se ocupaba de mí de noche y tuve que pegarle cuernos porque me pasaba la noche entera se pasaba con un ojo dios no sé yo la noche entera y ella creía que lo había dejado mucho cuantos de la pregunta que le tenemos guardada doctor si una persona que recupera una moneda en un cabello hundido entonces aquí esa es hay alguna legislación que establezca que esa moneda pertenece a la nacionalidad que tenía el barco el momento de su hundimiento o pertenece a las el países en cuyas aguas territoriales se pudo haber encontrado mira es una pregunta complicada y me va a traer problemas pero te lo voy a contestar porque yo tengo mi criterio propio el que le gusta le gusta el que no le gusta no el gusto perdón los países europeos vieron los que nos conquistaron que han logrado pasar leyes donde un barco porque era de nacionalidad de ellos lo que está ahí les pertenece pero yo te pregunto de dónde salió lo que está ahí no era de ustedes cómo se hizo la conquista a las leyes o sea a la moral de hoy totalmente no puede tener una ley que los ingleses obedezcan exacto eso yo tenía corsarios y piratas y el corsario tenía licencia de las reinas para que te roben tus cosas pero hay algo que tú pensé que te iba a ir por ahí hay hay gobiernos que son recientes por ejemplo el estado de taiwán o de israel que son que nacieron después del 40 apenas tienen 70 80 años de creado esos estados a veces te da la impresión esos exactamente no pero otros que son también recientes pero que tenían otro tipo de gobierno pueden estar haciendo negocios con la moneda misma y con el sello con esas emisiones por ejemplo emitir una emisión del sello y después y después retirada para que haya escasez y los presidentes puedan beneficiarse de eso porque yo veo por ejemplo que mónaco es famoso por el sello pero tú y si mónaco donde está bueno son tres kilómetros cuadrados bueno ellos ellos aprovechan y hacen emisiones muy vistosas y muy de cantidades muy limitadas al ser una cantidad limitada pues si hay demanda el precio sube nosotros tenemos ese caso aquí y con la moneda también también con la que tenemos aquí tenemos el caso aquí se hizo una emisión de de sello hace poco del carnaval de la vega y se hicieron nada más creo que tres mil hojas de cada uno y son cinco son 15 mil bueno eso se vendían originalmente como hace a 100 dólares la hoja y resulta que ahora el catálogo lo puso en 500 dólares porque porque todo el mundo es muy bonita a todo el mundo le gustó pero no es cuando tú dices yo quiero comprarla no no hay entonces se ofrece un sobreprecio y eso va a subir salen en su bata alguien empuja además y ya se hace yo puedo pensar que es un negocio del director de correo no 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 para nada aquí no tenemos no tenemos esa línea de manipular pero yo tengo noticias yo voy al correo yo le quiero comprar unas emisiones de sellos que ustedes tienen en la tesorería nacional y ellos se niegan a venderla emisiones que por alguna razón se descontinuaron qué pasó con eso vamos a cambiar y vamos a hablar de moneda de los sellos yo sé algo de añadidura pero que el banco central lo mismo que pasa el banco central tiene que garantizar guarda cada vez que emite moneda y más cuando son monedas para coleccionistas que son monedas especiales diseños especiales y en cantidades no muy grandes guarda en su bóveda y administra y eso lo deja salir poco a poco porque si no aparece una persona con capacidad económica que lo compra todo y se dedica a especular los famosos dealers y se dedican a especular entonces el banco tiene que proteger al coleccionista de la población de esa especulación bien yo quisiera aprovechar estos cinco minutos para dos cosas primero que tú invites a lo que tenemos en la feria ok dentro de las efectividades nuestra junto con los filatélicos tenemos una exposición en el local del impostón en el correo de la feria impostón en el centro los héroes en el lobby sí donde hay una exposición numemática una exposición filatélica es la primera vez increíble la primera vez que las dos instituciones hacen una exposición en conjunto aunque hay que decir que el banco central muchas veces hace posiciones temáticas pasajeras y expone sellos y monedas del mismo tema que no mes por américa bien nosotros tenemos el compromiso nuestra principal actividad este año de celebrar nuestros 50 años es un congreso numismático internacional que lo voto se llama las américas américa donde vienen invitados todas las sociedades numismáticas de américa y españa españa porque nuestra madre patria y numismáticamente estamos muy conectados porque fue lo que trajeron la moneda al nuevo mundo y lo que circuló aquí en el español bueno es un congreso donde nosotros esperamos sobre 100 participantes extranjeros vamos a estar cuatro días en nuestra sede la casa de la moneda donde va a ser esto en la casa de la moneda del centro porque nosotros hacemos muchas visitas vamos a los eventos más grandes vamos al hotel no 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 nosotros en la casa de la moneda nosotros tenemos un auditorio claro un auditorio para 100 personas bien entonces a dos exhibiciones donde vamos vamos a conseguir los dos millones de pesos que necesitamos bueno nosotros aunque usted no lo crea calificamos finalmente después de 50 años porque no sabíamos que podíamos calificar como en eje cultural calificamos eso da mucho trabajo déjenme decirle pero es bueno eduardito no nos puede ayudar con esto quién es eduardo selman el ministro de sí correcto él no está él no ha apoyado y ya nosotros calificamos como en eje cultural a través del ministerio de cultura y van a empezar los desembolsos nosotros tenemos una asignación de este año lamentablemente no es suficiente para todas las actividades que nosotros proyectamos y nos aplicaron que como nos es la primera vez que después que nosotros vamos a manejar dinero público y lo entiendo nos dieron una asignación bastante generosa pero faltan unos cuatro falta siempre siempre va a faltar nosotros hicimos un congreso en el 18 que era precisamente para el 17 pero por los ciclones no se pudo y la presidencia de la república no hasta qué fecha va a estar el eso es del 20 al 23 no no aquí la exposición hasta el 30 de horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde 4 de 8 a 4 ahí no se compra y se vende nada no solamente edificación solamente exhibición numismática y filatelia bien y el congreso que fecha 20 23 de junio es un congreso por invitación así que si algún numismático le interesa y no pertenece a la sociedad pero tiene oportunidad de escribirnos llamarnos o contactarnos y si tiene cali como tú dices y califica nosotros podemos invitarlos vamos a tener como 18 ponencias y exhibición de toda parte del mundo hay mucha literatura de numismática que si dominicana no hay mucha pero es excelente la que tenemos nosotros tenemos cuatro o tres cosas que todo el mundo nos envidia nosotros somos una sociedad pequeña pero ya vamos a la cabeza en la zona bien porque tenemos el local que nadie tiene un local que puede decir que era la casa de la moneda de su país además no todos los países tienen casa la moneda en américa de esas seis casas de la moneda tenemos muchas cosas si tenemos también que quiero diferenciar los grandes coleccionistas de aquí bueno nosotros tenemos que son dos tres pero una cosa tenemos uno que sobresale que sobresale el señor rumán es el coleccionista más grande iba él no son los dos más grandes aquí así y pero rumán fuera de aquí se lo lleva a todo el mundo a todo el mundo sólo tiene una condecoración nacional por numismático bien y la otra cosa es el los autores este muchacho 3 llama fue un autor pero miguel estrella miguel estrella en otro académico principal es el hombre que escribió moneda dominicana y escribió el papel moneda dominicano bien jose manuel enrique soñé presidente de la sociedad tumismática dominicana gracias y mucho éxito además reiterar la invitación a todo el público de 8 a 4 hasta el día 30 en impostón en el centro de los héroes mejor conocido en el correo de la feria